En este vídeo quiero hablarles sobre un tema crucial, la importancia de no conducir un auto cuando estás enojado. La ir al volante puede ser peligrosa y poner en riesgo tu seguridad y la de los demás. Así que, tómate un momento para escuchar estos consejos y aprende cómo mantener la calma al volante. Comencemos. Todos hemos experimentado momentos de enojo al volante. El tráfico, los conductores imprudentes o las situaciones estresantes pueden desencadenar esa respuesta emocional. Sin embargo, es fundamental recordar que nuestras emociones pueden afectar nuestra capacidad para conducir de manera segura y responsable. Cuando estamos enojados, nuestra atención se ve comprometida, nuestros reflejos pueden disminuir y nuestra capacidad para tomar decisiones racionales se ve afectada. Esto puede llevar a comportamientos peligrosos como acelerar excesivamente, cambiar de carril de forma brusca, ignorar las señales de tránsito o incluso entrar en confrontaciones con otros conductores. Aquí tienes algunos consejos para mantener la calma al volante y llegar a tu destino de manera segura. 1. Respira profundamente. Antes de encender el motor, tómate unos momentos para respirar profundamente y relajarte. La respiración profunda puede ayudar a reducir la tensión y calmar tu mente. 2. Escucha música relajante. Escucha música relajante. Crea una playlist de música tranquila y relajante para escuchar mientras conduces. La música puede tener un efecto positivo en tu estado de ánimo y ayudarte a mantener la calma. 3. Planifica tu tiempo. Siempre sal de casa con tiempo suficiente para evitar el estrés de llegar tarde. Planificar con anticipación te dará una sensación de control y te ayudará a evitar la prisa y la frustración al volante. 4. Evita confrontaciones. Si otro conductor te provoca o comete un error, evita entrar en confrontaciones. Mantén la distancia, no respondas con gestos o palabras ofensivas. Recuerda que tu objetivo principal es llegar a tu destino de manera segura. 5. Practica la empatía. Intenta ponerte en el lugar del otro conductor. Todos cometemos errores y tenemos malos días. Practicar la empatía puede ayudarte a mantener una actitud más comprensiva y tolerante al volante. Recuerda, la seguridad vial es responsabilidad de todos. No permitas que el enojo te controle al volante. Mantén la calma, sé consciente de tus emociones y toma decisiones inteligentes para llegar a tu destino de manera segura. Si deseas compartir tu experiencia si alguna vez te ha pasado, déjanos un comentario. Si te gustó el video no olvides suscribirte.